Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. El Junior estará enfrentando mañana al Deportivo Pasto para meterse en la pelea final. Son tres puntos los que necesitan y podría clasificar mañana mismo. Aquí no hay tiempo de llorar. Si se perdió ante Nacional hay que levantar la cabeza y seguir. Junior se prepara ya para el encuentro de mañana ante el Deportivo Pasto en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Los dirigidos por Julio Comezaña quieren retomar la senda del triunfo ante un cuadro pastuso que viene de golear 5 por 1 al Atlético Huila y al que un triunfo lo metería entre los ocho clasificados. Junior por su parte, aunque se encuentra prácticamente clasificado con 27 puntos, quiere seguir mejorando en su accionar y sumar de a tres para conseguir cerrar de local en las llaves de los play-offs. Aunque el accionar de los rojiblancos ha mejorado con la llegada de Comezaña, aún faltan muchas cosas por corregir con miras a las semifinales del fútbol profesional colombiano. Guillermo Carbonell, las noticias, un compromiso con la verdad. El balizalista Fernando el Pecoso Castro, el colombo argentino Oscar Héctor Quintabani y el barranquillero Alfredo el Pato Araujo, están en el zonajero para dirigir al equipo de la Universidad Autónoma en reemplazo del destituido técnico José el Willy Rodríguez. Está por fuera ya del equipo. Y liberaron a Willy. Después de cinco derrotas consecutivas, se fue José Manuel Rodríguez, el técnico de una autónoma fútbol club. Y ya el cuadro universitario busca el reemplazante del entrenador Vallecaucano para lo que resta de este torneo y lo más importante, para el del segundo semestre. Varios nombres se escuchan para llegar a Barranquilla y tomar las riendas del Oceano Amarillo y Rojo. Fernando el Pecoso Castro, Alfredo Pato Araujo y hasta Oscar Héctor Quintabani, que tuvo un paso por Junior, suenan para llegar a la U. Una autónoma se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones de la Liga Colombiana y además ya está en zona de promoción, solo superando a Fortaleza por tres puntos. Esperemos que se tome una pronta y acertada decisión por parte de los directivos para que la U no pierda el año y no vuelva a la B. Guillermo Carbonell, las noticias son compromiso con la verdad. Y los colombianos en el exterior siguen marcando la pauta. El Teo Gutiérrez, Luis Carlos Ruiz, Jackson Martínez y James Rodríguez están entre los colombianos más destacados, no solamente en Europa, sino en el cono sur. Un fin de semana fructífero en buenas actuaciones y anotaciones tuvieron los jugadores colombianos que militan en el exterior. Luis Carlos Ruiz tuvo su bautismo de gol en China con el Shanghai Jinghua. Ruiz anotó el primer gol del empate de su equipo 2x2 de visitante ante el Yatay. Por su parte, Teófilo Gutiérrez anotó el gol del descuento de River Plate ante Belgrano en la Liga Argentina. Carlos Baca no se hizo presente en el marcador, pero fue una de las figuras en la goleada de su equipo Sevilla ante el Español del Barcelona en el estadio Sánchez Piscuán. Jackson Martínez y James Rodríguez anotaron de a dos tantos. Martínez lo hizo en el encuentro en el que Porto venció 3x1 a la Academia, mientras que James, en el triunfo del Mónaco, ante el Nantes, 3 goles por cero. Guillermo Carbonell, las noticias, un compromiso con la verdad. Bueno Marcos, antes de despedir su sección, cuénteme cómo le fue a los colombianos en el béisbol. ¡Excelente! Le fue como a los futbolistas que estuvieron anotando goles. El caso de Terán que ganó el sábado su juego, además de batear de 4-2. Así es, sin ser más la información deportiva, aquí está Andrea González con la información del entretenimiento. Andrea, adelante, cuéntenos.